hablemos también de más sucesos porque definitivamente recibir otro celular para seguir instrucciones y pagar una nueva extorsión fue lo que provocó que los pilotos de la ruta a fraijana y suspendieran el servicio durante este fin de semana con este sería como el quinto grupo que estamos pagando y realmente pues cuando lo matan a uno pues la gente que dice sí ya que lo mataron está bien apenas han pasado cinco días desde que fueron víctimas de un ataque armado en el que un ayudante falleció y ya recibieron un nuevo teléfono para pagar extorsión a un quinto grupo si yo trabajando trabajando y realmente pues no se dan cuenta el que uno se anda ganando el dinero honradamente va y para estarle regalando el dinero a las demás personas pues creo que no es justo madrugando ahí sí que realmente arriesgando la vida diariamente para el servicio de la gente y la gente realmente cuando pasa esto pues no hay un apoyo me entiende prefieren evitar que exista otra víctima mortal pero tampoco pueden pagar la cantidad exigida por delincuentes su única opción fue paralizar el servicio hasta obtener apoyo de las autoridades paralizamos el servicio urbano porque el sur urbano porque realmente ya nos cansamos de tantas excursiones y realmente pues cuando sucede algo pues la gente nunca nos apoya siempre es el chofer que aquí que entonces nunca hay un apoyo verdad y realmente lo estamos haciendo para que realmente se mire la gente que si tiene necesidades del servicio de igual manera nosotros también tenemos necesidad del servicio de trabajar en el servicio apoyarnos a la gente pero nadie toma cartas en el asunto hasta que se resuelva esto y tengamos algo seguro decir de que ya podemos salir sin problemas y con fe y ya todo está vamos a salir mientras tanto mientras tanto no hay servicio esta ruta traslada a vecinos de fraijanes a la capital y viceversa la paralización también afecta a usuarios que deben esperar horas para movilizarse en medios de transporte alternativo entre ellos microbuses que cobran cinco quetzales desde el municipio a carretera el salvador de poner un hasta aquí con los mali antes porque la verdad es que ya no es justo todo lo que están haciendo entonces ya debería haber una ley una pene muerte para todos los que andan haciendo esa maldad porque uno le cuesta también andar trasbordando buses vamos a ver cómo nos vamos a pie dos pilotos aseguran que también han sido intimidados con tiros al aire mientras trabajan y otras amenazas advierten que las armas que utilizan los delincuentes incluyen artefactos explosivos lo que evita que puedan trabajar y ganarse el sustento diario y